Tengo un método pa' liberar el estrés Mucho, mucho sex Al derecho y al revés De la cabeza a los pies Tengo un método pa' liberar el estrés Mucho, mucho sex Al derecho y al revés De la cabeza a los pies Mami, tú eres la mejor, tú eres te ves Y es que a mí me gusta como te ves Podemos hacerlo rapidito, express Mucho, mucho sex Al derecho y al revés O me llama o me tira un text Que damos suerte que en tu día del mes Voy a hacerte olvidar de tu ex Que te la he hecho toita en el chest Tengo un método que hace sentir Por teléfono, me pide en la disco Y me finge que en serio Tú sabes que yo no juego, no Y voy a hacer que te olvide de su nombre Sin criterio Tengo un método que hace sentir Por teléfono, me pide en la disco Y me finge que es en serio Tú sabes que yo no juego, no Y voy a hacer que te olvide de su nombre Sin criterio Tengo un método pa' liberar el estrés Mucho, mucho sex Al derecho y al revés Al derecho y al revés De la cabeza a los pies Tengo un método pa' liberar el estrés Mucho, mucho sex Al derecho y al revés De la cabeza a los pies Y dale más Y dale más Ya pa' atrás Dejate ver Te quiero más Solo mami Suéltate Que quiero contigo Una vez dos y tres Y dale más Ya pa' atrás Dejate ver Te quiero más Solo mami Suéltate Que quiero contigo Una vez dos y tres Ella a mí me llama pa' aliviar el estrés Y después me dice que le haga phone sex Quiere que la bota en la ruidita complex Y que se lo haga pa' olvidarse de que Es su novio Pero en el mundo guayo es tu novio Dice que mi música me sale con un tono Llega tu sabe que algún día vas a entorno Y me sigo llamando pa' que yo le haga peor Tengo un método que hace que mentir Por el teléfono me mire al marico Y me diga que es en serio Tú sabes que yo no muevo y voy a hacer que te olvide de su nombre Y su criterio Método que hace que mentir Por el teléfono me mire al marico Y me diga que es en serio Tú sabes que yo no muevo y voy a hacer que te olvide de su nombre Y su criterio Tengo un método pa' liberar el estrés Mucho, mucho sex Al derecho y al revés De la cabeza a los pies Tengo un método pa' liberar el estrés Mucho, mucho sex Al derecho y al revés De la cabeza a los pies Clásico El invicto El mixtape G.O. Si pensaba que era uno na' más Aquí tiene el otro Flow Music G.O. Clásico Mami Tú sabes Este es el método No pregunte Cómo lo hacemos Simplemente Es la especialidad de la casa Hey Y Gracias por ver el video